Muy bien. Bueno, pues muy buenos días a todos. Alcaldesa Amparo Marco, encantado de verte por aquí. Ricardo Toca, gerente del hospital, demás responsables del hospital y compañeros de la ONCE. Muy buenos días a todos. La verdad que estamos muy contentos de estar aquí con vosotros y hoy vamos a presentar vuestro cupón, el cupón del hospital general universitario de aquí de Castellón. Este cupón, además, está dentro de una serie de cupones que se llama Tú eres importante, para que veáis lo importante que es para la ONCE el trabajo de todos los sanitarios, de todo lo que estáis haciendo en el día a día aquí. Y ya, como ya lo sabéis muy bien, ahora me lo decía el gerente, está a la venta ya desde hace una semana. Antes he visto a la directora de atención primaria que estaba comprando, o sea, me he pillado un farantí. Muchísimas gracias. La verdad que se están portando de maravilla. El sorteo es el día 14 de abril, con lo cual es en miércoles que viene, que todavía tenemos tiempo para seguir repartiendo una lluvia de premios, que lo comentaba antes con Agustín, con Eduardo, con los jefes de aquí de los celadores, la importancia que han hecho también ellos en ese trabajo. La verdad que, apreciado gerente Ricardo, con este cupón, la ONCE, lo que queremos, y especialmente la gente que nos ha presentado de la ONCE de aquí de Castellón, lo que queremos es, la alcaldesa, contribuir, a difundir y a reconocer la trayectoria de este hospital de más de 50 años ya, de trayectoria que se dice pronto, y homenajear y agradecer de todo corazón, de verdad, el trabajo, el incansable dedicación, el enorme esfuerzo que estáis realizando los más de 3.000 trabajadores de aquí, les hace ya más de un año, especialmente este último año, tan duro para todos, también seguro que lo hablaba antes con tu gente, la alcaldesa, el trabajo tan duro también del ayuntamiento, seguro, pero especialmente el vuestro de los sanitarios, que lleváis un año peleando contra este virus, atendiendo y cuidando con todo el cariño del mundo, a miles y miles de personas, así que muchísimas gracias por todo lo que estáis haciendo. Y de esa línea, los 200 vendedores de la ONCE de la provincia de Castellón, los casi 20.000 vendedores de la ONCE de toda España, todos con discapacidad, que la alcaldesa lo sabe muy bien, la gente de la ONCE, todos los vendedores, yo mismo, todos con discapacidad, van a estar repartiendo, como siempre, este cupón lo van a repartir por todas las calles y ciudades de nuestro país, con toda la ilusión que siempre tenemos, pero además orgullosos, orgullosos de teneros a vosotros, a la gente de los hospitales, ahí al lado de todos nosotros. Y así mismo, querida alcaldesa, también quiero aprovechar para agradeceros a vosotros al ayuntamiento, porque lo decía antes a Amina, la secretaria, que en los momentos duros de confinamiento, de que no podíamos salir Ricardo a la calle, que estábamos todos atrapados, ¿no? Yo sé que estaba ya en el ayuntamiento, estaba coordinado con todos vosotros, los argentinos, alcaldesas, con los concejales, y donde les ayuda, diciendo hay gente mayor, afiliados a la ONCE, ciegos, totales, mayores, solos, y nos han ayudado, y nos han ayudado, y yo lo tengo que agradecer, de verdad. Y en esa línea de colaboración siempre hemos estado con el ayuntamiento, y vamos a seguir avanzando precisamente en esa colaboración para continuar consiguiendo que Castellón cada vez, que tiene premio, bueno, lo dice la alcaldesa, un premio de la ciudad europea más accesible de Europa, y en eso vamos a seguir avanzando, porque estamos ahora trabajando con vosotros con semáforos acústicos, hemos puesto uno recientemente, la importancia que tiene es que podamos, Ricardo, pasar por las calles sin que sepamos si nos va a tocar que nos toque un coche, eso es importante para nosotros, y también queremos, también, sé que la alcaldesa también tiene mucho interés, sin que podamos dar el último cojón a la tramitación de los nuevos modelos de los kioscos de la ONCE, que en Castellón se merece, y esta ciudad se merece tener el nuevo modelo de kioscos, que está muy chulo, os vamos a invitar también a los del hospital, y bueno, la alcaldesa tiene que ponerse la agenda para cuando nos pongamos, que si todo va bien, lo vamos a poner antes de cacar y abrir, que me tiro a la piscina, tú no digas nada, si antes de cacar y abrir vamos a poner un kiosco, y nos vamos a ir a hacernos una foto allí, y os cuento contigo también, que claro, la alcaldesa seguro que me parece maravillosa. Bueno, pues, por supuesto, también hablaremos con el alentamiento cuando acabe esta pandemia, para seguir organizando actos deportivos, culturales, porque lo veamos en la de la gente de la comunidad valenciana de Castellón, de la ONCE, el tenerse ese contacto directo con las personas. Y, por supuesto, ya sabéis, alcaldesa, que las puertas del Grupo Social 11 siempre están abiertas para dar empleo a todas las personas con discapacidad que lo necesiten. Para ir terminando, quiero animar a todos los ciudadanos que nos oigan y que nos vean a través de la prensa, también, para que compren al menos dos cupones del cupón de este del hospital, uno por si nos toca, y el otro de recuerdo, porque es que es un homenaje que yo creo que vale la pena comprar por al menos dos cupones, que los trabajadores del hospital yo creo que lo han comprado ya todos y aún van a comprarlo. Y, por supuesto, que nadie se quede sin comprar el sorteo extraordinario de la madre del 2 de mayo, porque también es un premio que puede estar muy bien también para que todo el mundo se quede con eso. Vamos a, también, ya, para terminar, ya de verdad. Sí que queremos, la gente de la ONCE estamos, yo siempre me gusta decirlo, agradecidos, agradecidos, muy sinceramente, por la solidaridad que todos los días nos demostráis vosotros, todos los ciudadanos, cuando se acerca, la alcaldesa, que también se compra también un producto de la ONCE por ayudarnos, cuando se acercan las personas a comprar un producto del juego, un rasco, un cupón, a nuestras vendedoras, a nuestras vendedoras, gracias a ellos, gracias a vosotros, conseguimos que la ONCE pueda seguir prestando servicios sociales a miles de personas, en nuestra provincia de Castellón y a miles de personas en toda España. Y fijaros, dos ejemplos sencillos, una persona mayor, los médicos, que saben mucho de esto, una persona mayor que se ha quedado ciega, habiendo visto bien toda la vida, que de repente, la ONCE, con esos técnicos maravillosos de servicios sociales que tenemos, les ayudan a volver, a tener la autonomía que han perdido de repente y que tienen que volver a recuperar para ser autónomos, para silenciar a un perro guía a salir a la calle con su perro guía y que necesiten que alguien la acompañe, o poneros en el ejemplo de un niño, un niño ciego, que pueda estudiar en su barrio, integrado, con el resto de su gente, con el resto de sus amigos, y cuando salen al patio, o sea, un niño más, que a lo mejor le tienen que decir, vente para acá conmigo, porque no te quedes solo y que puedas jugar. Y todo eso se hace gracias a los servicios sociales que prestamos, porque vosotros, porque vosotros nos ayudáis. Y sin más, ya sabéis que, si alguna persona con discapacidad necesita trabajar, que llame a nuestra puerta que ahí vamos a estar. Muchísimas gracias a todos y ahora solamente me queda darle cederle la palabra al gerente del hospital, a la gente que nos ha explicado. Bueno, ¿veis? Agradeceros a todos vosotros, a vuestros trabajadores, que vengáis, más que el cupón este, que también el que vengáis aquí todos los días a darnos un poco de suerte y que nosotros podamos colaborar con nuestra actividad y con todo lo que os hace falta. Para nosotros, el que salga del hospital ahí es un honor, aquí no hay errores, aquí hay trabajadores. Y los trabajadores van a comprar el cupón con ilusión y que salga ahí a su hospital es un orgullo para nosotros poder guardarnos este cupón. Y a veces, lo compraré, no me tocará, o sí, pero lo tendré y lo guardaré como recuerdo de este año que ha sido un año intenso. Para nosotros ha sido duro, pero también en cierta parte hemos visto que nuestros trabajadores son mejor que igual que los vuestros. Y han hecho todo lo que han podido y más. Esto es un orgullo y un placer poder decir que se lo merecen. La verdad es que nuestros trabajadores se lo merecen. Eso y mucho más. gracias por pensar en este hospital para el que esté ahí. Muchas gracias. Bueno, pues para mí es un placer y un honor estar aquí con todos vosotros y unir dos instituciones, dos organizaciones que para mí yo tengo mucho cariño. El Hospital General y la ONCE. Y la ONCE por muchísimos motivos. Tú has dicho uno, ¿no? Es cierto que Castellón fue elegida por la Comisión Europea Segunda Ciudad Accesible del año 2020 y sinceramente es gracias a que con organizaciones como la ONCE pues hemos aprendido en el ayuntamiento a saber que hay más colores de los que podemos ver, más caminos de los que podemos recorrer con nuestras piernas y más sonidos de los que podemos oír con nuestros oídos. Por lo tanto, ese aprendizaje que hemos hecho juntos, ¿verdad Jesús? Sí, es verdad. Ha hecho que Castellón pues poquito a poco haya ido mejorando en accesibilidad con unos semáforos que antes hablábamos que en tan solo tres días y eso ya es mucho para el ayuntamiento conseguir, ¿verdad? Que tuviéramos los semáforos con el sonido para las personas con una discapacidad y estamos trabajando en que haya más semáforos y a ver si podemos conseguir que todos pudieran ser de la misma forma, accesibles absolutamente todos. Todo genera sus problemas y sus complicaciones pero yo creo que con una labor de pedagogía en la ciudad de Castillo vamos a entender que lo que es accesible es para todos, absolutamente para todos y tenemos que trabajar por el bien común de todos. Es verdad que lo de los kioscos es una labor que nos ha costado muchísimo porque cuando no hay una ordenanza hay que hacer la ordenanza y la ordenanza tiene un montón de tramitaciones, tiene un montón de alegraciones, exposiciones y tal pero al final hemos conseguido regularizar los kioscos de Castillo que no estaban regularizados desde que se puso el primer kioscos que tengan todos no voy a decir ilegales pero por lo menos alegales y ahora ya los tenemos todos legales y ahora ya solamente nos falta ese pasito de tenerlos modernos modernos como se merece la ONCE y como se merece la ciudad de Castillo. Por lo tanto para mí estar aquí apoyando este cupón que lo que hace es apoyar a una organización como la ONCE que trabaja porque todos seamos iguales todos seamos iguales ¿verdad? Qué palabra tan bonita y qué difícil es de conseguirla en el día a día para mí es un honor estar aquí además a la hora de Jesús que no solamente ha puesto en la ciudad sino también en el Ayuntamiento de Castillo de Madrid un montón de cupones y ha puesto a Castillo donde se merece en esos cupones por lo tanto agradecimiento Jesús por vuestra labor día a día todos los días durante 365 días a la vez muchísimas gracias Jesús para mí un honor estar aquí y también quería estar aquí Ricardo por vosotros para rendiros público homenaje lo digo así público homenaje a la labor que hacéis siempre siempre no solamente en pandemia especialmente en pandemia pero no solo en pandemia porque la salud es lo fundamental en la vida cuando uno no tiene salud ya no tiene ganas de nada más es lo básico está en la pirámide de necesidades lo básico es la salud y vosotros lo hacéis todos los días durante los 50 años de historia de este hospital y he sido conocedora porque ahora pasaba por ahí digo cuántas noches he pasado aquí durmiendo al lado de mi padre y se fue contento y orgulloso y orgulloso de estar aquí y nos trataste como tratáis a todos y especialmente en época de pandemia que si hemos tenido las tasas que hemos tenido en esta ciudad y hemos sido ejemplo también ha sido gracias a vosotros así que yo quería aquí hoy haceros un público homenaje a vuestra labor diaria y a vuestra labor especialmente en pandemia la que habéis hecho la que hacéis y la que seguís haciendo así que muchísimas gracias y en nombre de la ciudad gracias gracias y ahora cuando nos digáis cogemos un jugán grande y vamos al medio y se va a bajar dos más grandes y este uno a cada lado y así y así ahí salimos perfecto Gracias. Gracias.